Uy, pero que pro Pro no, un proazo Proazo Ok, ahora si Hola Youtube, soy Superhider Pero ya en esta ocasión estamos acá en el nuevo video En esta ocasión estamos en Apple Store Tycoon En esta vez tenemos Una compañía, estamos con Mi otra cuenta de Roblox Superhider es allá, en esta ocasión, ahora si Ahí tenemos Una compañía que hay quien está acá Entonces a ver Como si no fuera por nada Y eso Ya hay un enemigo Parece que alguien está ahí Contra él, y ahí está Ahí está Hola Y ese es mi primo, porque la verdad Se llama Steve Glitz Bueno, tiene un canal, tenía un canal llamado Steve Glitz Pero tiene un canal llamado Película, reacción, comedia Y, what the fuck Y animación Siguió esa alfombra Bueno La verdad Ya que él tiene Es que yo estoy con él Estoy con él Pero está tímido Y la verdad No sé por qué Es que La verdad que no le gusta Entonces le tocó Es subir de mensajes Un momento Creo que está escribiendo Cuando alguien se queda quieto Está grabando Porque Dime ¿Qué? No entiendo Oye, mira la verdad Es que está subiendo Dios mío Dios mío La verdad Ya estoy grabando Ahora sí Voy a estar en mi Tycoon Por la verdad Y ¿Qué hacer ahí? Bueno Hay otro tipo Yo Ok What the fuck Que se me Que se me Que se me bloquea Porque Acá Ya tengo La verdad Esta vez 2018 Y acá Tengo con mi Buvo amigo Buvo blanco Hola Soy blanco Y soy amigo De Hyder Ok A ver Estoy seguro que Y acá tenemos Genios What the fuck ¿Qué fue eso? Ya que tenemos Sí Ya que tenemos Unos Se llama una genia What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? Muy bien Porque la verdad Ahora ya voy a estar Lleguando su Tycoon Tengo Tycoon La verdad Y tú Y este tipo Está en el 100% Y voy a proteger Este